Ahora eres nuestro ángel, el otro niño. ¡Puñequita Billy! ¡Presente! ¡Puñequita Billy! ¡Presente! ¡Puñequita Billy! ¡Presente! ¿Qué pedimos? ¡Pupicia! ¿Qué pedimos? ¡Pupicia! ¿Qué pedimos? ¡Pupicia! El que habla es el hermano mayor cuñado, de mi hermana. ¡Pupista, hermana! ¡Ay, no duele! ¡Puñequita, Dios! ¡Puñequita, Dios! Solo es un hasta luego, porque... ¡Nos vamos a rellenir! ¡Puñequita, Dios! ¡Puñequita, Dios! ¡Puñequita, Dios! ¡Puñequita, Dios! ¡Ya! ¡Puñequita, Dios! ¡Pruñbe! ¡Puñequita, Dios! nunca se la hagan borrales en esos corazones recuerda los viajes no sientan que estén en mi casa en mi casa no vamos a dejar esto de quien impune a ti doctor Fox que hiciste con tu y todo a la patra que quiera conciliarse usted no sé Dios me cerré con toda mi familia y nos pusimos fuerte esta muerte no va a quedar impune porque no eres doctor no te considero como tal basura gracias para no dilatar el tiempo sé que hay muchas personas que desean expresar el propio dolor que sienten en carne papá, mamá sus hermanos vamos a darles a Wilfredo que casi se desvaneció es aquí su esposo hoy se va el amor de mi vida la persona que que me ponía retos que me decía muchas cosas para superarnos tal y igual como yo teníamos sueños teníamos planes teníamos muchas cosas juntas por delante junto a mi bebé y hoy y hoy se se me va ¿qué le voy a decir a su hijo? a nuestro hijo a manos de quien quien lo ha matado me siento destrozado es un dolor profundo nadie me va a devolver el amor de mi vida nadie me va a devolver solo espero que se haga justicia yo tengo fe que se va a hacer justicia porque todo lo indica a ese doctor yo lo quiero ver preso quiero agradecer a todos los presentes amigos familiares vecinos club de fans que siempre estuvieron ahí con ella cantando sus hermosos temas y a los chicos de la prensa que estuvieron ahí dándome su apoyo y diciéndome que no te vamos a dejar te vamos a apoyar muchas gracias gracias con todos gracias muchas gracias muñequita mili que pide el pueblo de julieca justicia que pide el pueblo de julieca justicia hermanos juliaqueños y esta oportunidad la familia del aliente pide el apoyo de cada uno de nosotros en meter en la cárcel a este supuesto médico pueblo de julieca apoyemos en las redes sociales se lo pedimos en todo corazón pueblo de julieca región de puno nosotros nos identificamos porque somos una región luchadora digna trabajadora toco el corazón de cada uno el apoyo por las redes el apoyo personalmente el apoyo a esta familia así el pueblo la región de puno nos estamos revelando a esa gente corrupta a esa gente grande que quiere hacer muchas cosas con el dinero pueblo de julieca de todo corazón el apoyo a mis padrinos el apoyo a la familia del aliente muñequita mili muñequita mili muñequita mili muchas gracias para el julieca bien señores acompañantes que estamos presentes acá el quien habla es su abuelo la señora María Luz es mi hija Jaime me lleno de su papá de muñequita yo le he visto como ha crecido desde pequeñito un artista no es fácil llegar a esta altura gracias señores acompañantes ya hemos escuchado todas las novedades que ha pasado en tele en toda forma yo quisiera pedir la justicia unión hacemos el portamento uno vamos a hacer nosotros no vamos a dejarnos así toda la familia vamos a proseguir vamos a seguir hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias yo quisiera que me acompañen moniquita mili presente moniquita mili presente moniquita mili presente que pedimos justicia que pedimos justicia que pedimos justicia muchísimas gracias se quitan aprende la cabeza la oración como buenos cristianos y procedemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad y en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como nos dejes caer en tentación y libramos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era el principio del siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo con calma por favor no vamos a aglomerarnos no vamos a atropellarnos vamos a proceder por el lado derecho los señores encargados los señores encargados que nos van a agarrar cuantos van a ser dos se quedan al lado ¿no? presentes 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 que perigua justicia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Vamos avanzando, por favor, un poquito más rápido, por favor. Hay mucha gente, ganamos tiempo. Por favor, nos colaboran. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Avanzamos. Avanzamos, 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 avanzamos. Avanzamos, 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 avanzamos. Por ahí avanzamos, avanzamos. Avanzamos, por favor. Avanzamos, 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 por favor. Agenderamos el paso, por favor. Aceleramos, seит mucha gente, aceleramos el paso. Gracias, gracias, gracias. Aceleramos el paso, por favor. A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor. Gracias. Avance. 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 Gracias por ver el video 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 Avanzamos ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Lo más breve, por favor, lo más breve avancemos, avancemos por favor, más breve a la casa, estamos a la casa avance, avance, avance gracias, gracias avance, avance avance, avance, por favor Avancen, avancen por favor Más breve, más breve Avancen, avancen por favor Avancen, avancen Más breve por favor Avancen, avancen Avancen Por favor, mira Avancen, avancen Avancen por favor Avancen por favor Más breve Gracias, gracias. Gracias, avance, 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 avance. Más rápido, gracias, gracias Avancen, gracias, gracias, gracias Más rápido, gracias, gracias Lo más breve, por favor Vamos a avanzar la disminución Gracias mucho Más rápido, gracias, gracias Más rápido, gracias Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido 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 ¡Avancemos! ¡Vaciendo por allá! ¡Sí, mi amor! ¡No más nueve, por favor! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Bendecida por Dios! ¡Agradecida por Dios! ¡Seguimos en todo el show! ¡Eternamente! ¡Un te ayudo! ¡Agradecida por Dios! ¡Agradecida por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Y con el sentimiento de estas melodías, queremos llegar al opuesto profundo de su personaje. ¡No te encantan! ¡Buenas guías también! ¡Avance! ¡Avance! ¡Un mano arriba! ¡Sis ahora, siempre salen! En la cama de un hospital estoy postreada Tengo un ser de muy bonito como estoy viendo En la cama de un hospital estoy postreada Tengo un ser un ser de amor, no importa si estoy viendo En la cama de un hospital estoy postreada La cama de un hospital estoy postreada At Dass mort de un hospital estoy postreada En la cama de un hospital estoy postreada enamorarme, enamorarme, enamorarme En la cama de un hospital estoy postreada 募leştira tômiffs de pericud sill. Avancez, avancez lo más rápido! Avanze, avancez! zurück! Avancez! Gracias mira gracias, avance! Gracias históricamente gracias! Avance va más rápido! Es más fuerte que el abrazo ¡Puñequita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.